El pasado fin de semana en esta ciudad de San Francisco de Macorís, en el pabellón Mario Ortega, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana PLD se concentraron en actividad masiva denominada Apoyo a la Gestión del Presidente Danilo Medina. Sin embargo, las posiciones encontradas en torno a este acto no se han hecho esperar y es que la ciudadanía asegura se trata de un acto reeleccionista. Cuestionamos a dirigentes que manifestaron. Esto no persigue ninguna petición de un movimiento reeleccionista. Este es un acto de la provincia de Duarte. Se ha manifestado en reconocer la gran obra de gobierno del compañero Danilo Medina. Por eso, los duartistas que estamos concentrados en este lugar, te debo decirte que este es un acto sin precedente en la historia política de San Francisco de Macorís. Yo que he visitado este lugar centenar de veces, nunca pero nunca había visto un aglutinamiento tanto como el de tanto que tenemos en este momento. Mildred Sánchez asegura que el acto busca resaltar la gestión. Agrega, el mandatario debe quedarse en el poder. Este propósito es para nosotros resaltar, destacar lo que ha hecho nuestro presidente por la República Dominicana y por nuestro país, al menos en mi personal, yo creo en la relación. Tengo tres años diciendo que Danilo no se va a dar y no se queda. Pero en este momento es un evento para destacar, saber que la gente sepa que es un hombre humilde, un hombre de trabajo, un hombre incansable, un hombre que tiene un pensamiento y un deseo de ver un mejor país. Miledis Núñez, diputada del PLD, negó que se pagara dinero a los presentes para asistir. Y reitera, no se trató de acto reeleccionista. Si usted estuvo por ahí, pudo observar que ahí no se mencionó en ningún momento la palabra reelección. El gran acto donde la población franco-macorizana y una representación de los otros municipios abarrotó el pabellón bajo techo, fue diciéndole al presidente Danilo Medina, gracias presidente por las obras construidas en la provincia de Duarte. Pese a que la alta dirigencia del PLD asegura no existe división interna en esta organización política, es evidente que los partidarios favorecen una parte a Danilo Medina y otro al expresidente Leónel Fernández. Para NTN Reporto, Joanny Paulino.